¿Qué es la madrugada del sábado pasado? ¿Qué es la madrugada del sábado pasado? 12 vehículos y en eso de la detención de estos vehículos en un caso se le solicita a una persona que venía en motocicleta que se detenga por parte de uno de los funcionarios inspectores que estaban realizando la tarea y este es embestido con un golpe en una rodilla. Y bueno, concurrimos a hacer las denuncias correspondientes, luego concurrimos a la fiscalía quien está interviniendo en el asunto. Por suerte las lesiones no son de entidad pero son agresiones hacia la autoridad. No es la primera vez que un conductor suceden cosas en la vía pública, en la calle, hacia los inspectores que son los mismos que van a dar charlas de seguridad vial a un jardín de infantes, que son los mismos que van a una carrera de bicicleta, que son los mismos que van a una correcaminata, que son los mismos que en carnaval cortan una calle para que todos disfrutemos de esas cosas. Bueno, son los mismos funcionarios que también tienen la obligación de controlar el tránsito. Y una forma de controlar el tránsito es que todos respetemos las normas. ¿Cuál es la solución para este tema? Que muchos actores nos involucremos. Nosotros estamos haciendo las gestiones por estas horas para que seamos muchos los que nos juntemos y tratemos este tema. Sabemos que la Secretaría de Desarrollo Local y Participación Ciudadana, para nosotros gobiernos locales, siguen siendo. También están preocupados por el tema, que los alcaldes están preocupados por el tema, porque esto no sucede solo en Santa Lucía. Pando, Ciudad de la Costa, Canelones mismo, Canelones Capital. Y bueno, más allá de que se agrede a funcionarios públicos, está todo lo otro. Un entorno que no estamos dispuestos en lo personal a que siga sucediendo, porque creemos que no es solo responsabilidad de tránsito, es responsabilidad de muchos. Y esos muchos somos todos los ciudadanos que queremos que en este país las cosas vayan por los carriles normales que tienen que ir.